Bueno, estamos muy felices, muy contentos todos por este título de día. Es una merecida victoria para los jugadores que han trabajado muy duro, para todo el grupo de entrenadores, para la sesión de béisbol, que tanto horas y horas de trabajo han dedicado, para los principales dirigentes de esta sesión, para el señor Lucet, Manolo Puega, Ferran. Es decir que gracias a todos los que han colaborado de una forma u otra para nosotros tener la victoria y felices. Creo que lo hemos hecho con mucho amor, con mucho cariño, mucha dedicación y entrega. Hemos aportado nuestros modestos conocimientos para... Es increíble, hay que soportar cuando es un título de liga. Creo que es un triunfo merecido, muy trabajado, muy luchado, horas de entrenamiento, momentos difíciles que hemos pasado, pero muy contentos, gracias a todos, gracias en especial lo dedico para la familia, para los jugadores, para todos sus familiares, para los directivos de la sesión de béisbol, para todos los amantes del béisbol en Cataluña y sobre todo para mis tunas queridas.